¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Disculpa, no quise usar agua fría Habiendo terminado, empiezo a quitar mi mano Porque quitar tu mano es un proceso Pero muy despacito Para que no te... ¡Oh, fuck! Pero repentinamente Yuri me agarra por la muñeca Espera Yuri ¡Dale un poco más! ¡Se siente muy bien! Pues no has probado lo mejor que tengo para darte, amiga ¡Chocolate caliente! No es la única cosa caliente que tengo Tío, chiste, rancio y asqueroso Lo que estamos haciendo, ¿eh? ¡Chocolate caliente, tío! Lo que he dicho no soy la única cosa caliente que tengo Claro, todo está dentro de los límites de la moralidad ¿Dónde está el límite del humor? ¿Dónde está el límite de la vida? No voy a peligrar tu vida, ya puedes parar de hacer chistes Sí, o ir a la cárcel Mate Mantengo mi mano en el cuello de Yuri Ella me mira a los ojos Es una intensa expresión que reconozco que hace cuando lee sus libros Somos un libro Nos está leyendo Casi como si ella estuviera perdida en un sueño envuelta en sus propios pensamientos Ella respira gentilmente, a medias A través de su ligeramente, de sus ligeramente partidos labios ¿Partidos? ¿Qué está pasando? Es el aroma de Yasmín Lo que me está haciendo es Beso Mareado Los gentiles de... Tío, eso no era Yasmín Está, está, está pareciendo algo raro Sí, 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 ¿sabes? Igual que hay... Sí, está esporas o algo así ¿Sabes cómo se llama esto? Los cupcakes estos de marihuana, pues son aromaterapia de marihuana Aromaterapia de marihuana Lo que se termina un submarino Sí, pero sin humo Con olor Solamente la sustancia Claro Más puro todavía, ¿no? Que lo dicen los puristas ¿Por qué está yendo tan rápido? Me estoy sintiendo un poco mareada hoy No quise divagar Está bien ¿Ya has acabado la escena? En momentos estoy quieta por todo como... Y tanto Es un gatillazo en toda regla Pero sus movimientos parecen más torpes Como si ella no fuera capaz de concentrarse Yo creo que me ha dado que haya forzado a ignorar el evento que acaba de ocurrir Titubeante Tomo muy bien ser y continúo siguiendo el ejemplo de Yuri Eso debería... Uy Va a estar Estoy demasiado excitado con eso que está pasando Sí, sí, bebe un poco de agua, te la falta Amigo ¿Qué? Termino de llenar el cielo No se oye nada No suena Ya no lo voy a hacer otra vez Venga, da igual Venga, termino de llenar el bestia y luce en estrella El cielo nocturno con puntos blancos que lucen en el... Sí, lo acabo de leer Viendo el cartel entero se ve muy bonito y muy natural Creo que sería mejor de lo que esperaba No pintas tan mal Yo también ¿Vas a añadir la cita ahora? Aún no Se tienen que secar primero, imbécil No he mindado Eso es cierto, pero no tomará por un rato Bueno, quizás sea mejor dejarlo aquí y que mañana lo lleves a la escuela Voy a escribir en el salón antes de que nuestro evento comience ¿Ya se quiere ir? Eso está bien Totalmente bien Maravilloso En ese caso no creo que haya nada más por aquí ¡Vaya mierda! ¿Cómo que... ¿Cómo que... ¿Cómo que... ¿Cómo que... ¿Cómo que... Lo dices como si te lo crees desde que se haya acabado? Estaba equivocada de sumir que tú... Al menos te estabas divirtiendo un poco No, no es eso Solo estoy contento de que consigamos terminar todo Ya veo A mí lo estoy Estoy un poco preocupada por el tiempo Tengo que preparar la cena pronto Oh, entonces ya te vas Esperaba en secreto que tuvieras un poco más tiempo tras terminar el trabajo Bueno Yuri piensa para sí misma Creo que sería muy responsable de mi parte quedarme más tiempo Lo siento Esperaba que tuviéramos más tiempo también Probablemente es mi culpa Perdón por ser tan lento No es tu culpa para nada Lo importante es que tengas todo listo Eh, sí Entonces... No debería estar decepcionada o algo así Juntando todas sus cosas, Yuri parece estar un poco desconsolada Entiendo por qué Quédate, quédate Sonaba que ella raramente tiene la oportunidad de pasar tiempo con amigos en un ambiente relajado Pero esto no quiere decir que esta es la última vez que puede pasar No va a pasar nunca nada Es horrible ¡No va a pasar! Una vez que Yuri empaca la llevo hasta la puerta Dios, muchas gracias por recibirme hoy No hay problema, estoy contento de poderte ayudando Solo déjame saber si hay algo más queridos que Yuri mañana Vale Bueno pues Yuri se inquieta ¡Espera! Digo eso sin pensar Sobre hoy Está bien si no tuvimos tanto tiempo como hubiéramos querido ¿Cómo que está bien? Porque podemos hacer esto de nuevo Qué bonito, eh Eso sí que ha sido un tirar del cable Ahí sí que has salvado la situación Joder Como quieras tú puedes venir o podemos ir a algún lado A mí el rollo público también me gusta Olvidé que no te gusta salir mucho Mientras me tropice con mis palabras Yuri simplemente sonríe a ti inmediatamente Como sea Sabes que yo estoy tratando de decir Así que Pero es muy considerado que da lo que hice Yuri da un paso más acerca de mí Entonces brevemente aprieta mi mano ¡Wow! ¡Hostia tú! Ni le han rescalado No, no, no Es un zoom en toda regla ¡Pero es horrible! Eso me gusta de ti Bueno ¿Cómo se supone que responda eso? Pero sin si... No hay música, no hay música Vamos a morir Pero sin siquiera tener una oportunidad para hacerlo y Yuri repentinamente retrocede ¡Wow! ¡Sayori! ¡What! ¿Nani? ¿Qué? ¡Oh! Ha estado a punto Vaya cordarroy Ahora sí que se suicida Tío ¡Te odio! ¿Qué haces? ¿Me ibas a pegar? No tío Te he señalado tío ¿Por qué me odias? Por Sayori tío La vamos a joder La vas a matar ¿Qué culpa tengo yo de que se le vaya el pincel? El pistón Pero si la quieres Que no la quiero La quiero como amiga Ya he ido a su casa He hablado con ella He intentado consolarla ¡Sayori! Justo ahora nos estábamos ¡Jejeje! Está bien Yo te lo quise Que se lo pase para decir hola Bueno Es agradable verte No es cierto Pero ya me voy ¡Oh! ¿En serio? ¡Qué mal! No es cierto Pero todos ya estaremos juntos En el festival mañana Así que Así que está bien ¿Nerdo? ¡Perserpesta! Sayori sonríe Sayori sonríe Así que Se ve de mañana ¡Chum! Hace un shun canido Y se va Claramente avergonzada Yuri aprieta el paso Se la ve de lejos Salir corriendo Sayori se despide Después de ella Sayori Pensé que no querías venir hoy Bueno Tengo que darme en mi habitación Pero mi imaginación Estaba jugando una mala pasada Así que tenía que venir Y verlo con mis propios ojos ¿Ver qué? ¿De qué estás hablando? Tú sabes ¿Qué también le estabas pasando con Yuri? ¿Qué tanto te acercaste a ella? Me hace realmente feliz Que tú hayas hecho tan buenas amistades Eso es todo lo que me importa Las lágrimas Empiezan a deshidrarte Por el rostro de Sayori Eso es todo lo que me importa ¿Por qué me siento así? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar enamorada de ti? ¿Idiota? ¿Por qué me siento como si mi corazón se partida por la mitad? No te preocupes Dentro de poco duda La sociedad será polígama Y esto no será un problema No es de tanto Por ejemplo No es de tanto Esto sería mucho mejor Si pudiera desaparecer Cuando yo era pequeño Bueno, cuando yo era pequeño no Cuando estaba en mis épocas De adolescente supremo Uno de los sentimientos ¿Qué es un adolescente supremo? Yo Tenía Uno de los sentimientos que tenía Era la sensación de querer Plegarme sobre mí mismo mil veces Hasta que acabara desapareciendo ¿Sabes? Mitad, 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 mitad Muerto Yo Yo me besaba con la almohada Para practicar eso Dos amigos muy diferentes Se unen para hacer un canal de YouTube No es broma, ¿eh? Yo no, si me lo creo Luego pasé ya cosas vivas Como perros Como perros Y hijas de gatos Que me encontraba por la calle Porque yo no tenía perros en esa época Es la verdad Yo te lo quisiera Que todo es una puta mierda Si no estuviera aquí Entonces no tendrías que gastar Tu simpatía en mí Dios mío Esta mujer está destruida No tendrías que lidiar conmigo Siendo egoísta Mónica tenía razón Debería ¿Mónica? ¿Mónica te haría razón de qué? Sayori Lo que dije antes es verdad No voy a dejar que esto continúe Preocuparme así Por ti no es la carga Que tu mente te hace pensar ¿Qué? Es algo que me hace feliz Es algo que no cambiará Por nada No me haría Por nada Así que incluso Si me lleva toda la vida A un Batman Voy a estar a tu lado Hasta que yo sienta Hasta que no sientas más dolor Eso ha sonado eutanasia No me ha gustado Mar adentro Sayori voltea su mirada Pongo una mano en su hombro Para calmarla Estoy asustada Yotaru Kizuke Soy muy asustada Es que el amor da miedo ¿Asustada de qué? Sayori Soy asustada de que quizás Me gustes más de lo que te guste yo a ti Bueno De eso no hay duda Por lo menos por parte de aquí De la parte izquierda Del cerebro de Yotaru Kizuke Es cierto No Muy débil Empezas a gustarme mucho Yo me hice eso Es un poco cierto Yotaru Kizuke Me gustas tanto Que me quiero morir Ahí está Declaración Ha ocurrido Punto de inflexión Tío Nadie irá al festival Eres súper mala gente Tío Es súper mejor persona Que la otra La otra es una retard Tío Es súper mejor persona Porque la hemos rechazado El juego Si hubiéramos ido por ella Te hubiera planteado Que la otra Era mejor persona Yo te he dicho que la eligieses todo el rato Pero me estás escuchando Todo el rato Todavía no entiendes Antes de que fuese o no Todavía no entiendes No sabes lo que pasa Si eliges a la otra Me cago en Dios Y en la virgen perra Voy a coger Y voy a pasarme el juego yo solo Pásatelo juego Tenta veces Y lo subes al Falcon Tales Para Para Demostrar que lo que quieres De juego es joderte Da igual tus acciones Siempre vas a sentir mal No que yo no me siento mal Yo me siento bien Yo he tomado Yo he tomado la decisión correcta El camino al infierno Que yo me siento bien Buenas acciones Deja de decir esas frases ¿Dónde? ¿Por qué? ¿La has escuchado ahora hace poco otra vez o qué? No paras de repetirlas Todo el rato Me parece una frase excelente No importa lo que hagas Siempre acabarás jodiendo a alguien Y esta chica es la prueba Es el daño colateral, ¿no? Por eso Es una puta mierda el amor Habría que follar sin más Y esto es el daño colateral